No me molestes, ando borracho, no me molestes, más ando borracho, no me molestes No disimule que ya no le sale, oiga que un madre no se me abrite, igual y mañana viene el desquite Ey señorita, no se haga de rogar, échese un tequila y vamos a bailar Ay mamá, que me den más tequila, ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila, ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila, ay mamá, que me den más tequila, ay mamá, que me den más tequila PURITITO CORACÓ FIERA DIOS, ALGO LA, ALGO LA, ALGO LA Amor disto, baby in my shower No, sueltame, sueltame wey, quítate vamos No, déjame, quítate, no me dejas agarrando, sueltame wey, sueltame No importa Ay, ya te cayó Oye, espérate, bate Aaaa, aaaa, aaa Aylea Y aaaaa aaaaa Y aaa,唉leaa Mi izquierda, por favor Y aaaaa siamo Y aaaaa Y aaaaa Y aaaa Y aaaa Y aaaa Y aaaaa mis tierras ¡hijo de hijo de ruminio! ¡hijo de ruminio marbano! ¡hijo de ruminio marbano! ¡hijo de ruminio marbano! ¡mrrrr! ¡ahhh! ¿qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ya por la mochila! ¡Corre! ¡Ya por la mochila! ¡Corre! ¡Y se ha terminado! ¡Vámosle! ¡No sin mamitarle! ¡Se te da algo para la puerta! A ver, levanta, levanta la boca, a ver, tranquila, tranquila, a ver, a la boca, a ver, no te pasó nada, un raspuño, un raspuño, no te pasó nada, a ver, ya, 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 tranquila, tranquila, no pasó nada. Mi pierna, me duele mi pierna, tranquila, tranquila, a ver, a ver, tranquila, ya, 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 ya. Mi pierna, la respiración por lo pronto está bien, ahorita la respiración por lo pronto está bien, ¿cuál es su ubicación? Estamos aquí en Avenida Prostitución, aquí en el Tamatutra, número 39, nombre es Daniela Ruth, sí, muévanse ya, vamos enseguida. A ver, 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 a No pasa nada, no pasa nada No te pasa nada Un ratuño, un ratuño No pasa nada Ya, está todo bien Ahorita llegan, llegan los de emergencia Ya, no es nada A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? No pasa nada Ya, 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 ya No pasó nada, nada, tranquila, tranquila A ver, tranquila, tranquila Tranquila Ay, me duele Tranquila, 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 tranquila Ya, estamos ayudando, no pasó nada No pasó nada Ya, cálmate, cálmate Por eso se llegan a llorar Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Dejo lleno, por favor Lleno Tranquila, la llena, acá Ahí viene protección civil ya Tranquila 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 Tranquila, tranquila, ya Ya llegamos ¡Ahhh! ¡Vamos a subirla! ¡Ahhh! ¡Me pierdo! ¡Tómala, tómala de pierna! ¡Ahhh! ¡Con cuidado! ¡A ver! ¡Tú estás en la pierna! ¡Ahhh! ¡Ajh! 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 ¡Ya! ¡Ya! Ya te estamos tramando... ¡Ajh! ¡Ajh! ¡Ele, mira! ¡Ah! ¡Ajh! 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 Levantenle un poquito más de ti 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 Levantenle un poquito más de ti